A la una, a las dos, y a las tres, ¡ahí voy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mua! ¡Ca! ¡Ocho! Pero, Kata, ¿qué pasó? ¡Sí, mamá! ¡Ya lo sé! ¡Dale, pero no se te vaya a olvidar el protector solar! ¡Que no se me va a olvidar! Que la última vez me quemé mucho y hasta tuve que ponerme hielo en el cuerpo ¡No se me va a olvidar! ¡Estoy preparadísimo para ese día de piscina con Catalucia! ¡Dale, pues ya tengo preparadas todas las cosas que vas a llevar! Aquí tienes un poquito de refresco, los sándwiches para que comas, algo de fruta vegana, un poco más de refresco... ¿Todo eso? Pues claro ¿Pero dónde voy a llevar todo eso, mamá? ¡Pues encima! Bueno, está bien A ver, a ver, escúchame un momento Cuando Catalucia vea que traes todas esas cosas... ¿Me lo prometes? Te lo prometo ¡Uy, pues me lo voy a llevar de una vez! A ver, vamos a impresionar a Catalucia con todo esto Hay refresco y si hay mucha comida, la verdad es que sí Dicen que a las mujeres se les enamoran primero por el... La barriga Por la panza Exacto Así que tú tienes que llegar, mostrarle todo eso y decir... Cuando Catalucia agarra lo que tú quieras y ahí se enamorará Perfecto, pues le voy a decir eso Muchas gracias, mamá ¡Espera que no se me olvide! El teléfono ¡Uy! ¿Me das el teléfono y todo? Claro, pero me tienes que llamar, eh Vale, yo te llamo, mamá No te preocupes No se me va a olvidar Te voy a llamar todo el día Cada cinco minutos te llamo Vale, me dices Oye, Cat, eh, oye Mamá, ya te eché la crema Y yo diré, ok, vale, está bien Puedes seguir bañando Ok, perfecto Oye, ¿y el bloqueador solar yo no lo tengo, mamá? ¿Me lo das también? Eh, bloqueador solar A ver esto Eh, creo que es un teléfono Vale, mamá Muchísimas gracias Yo me aplico de esto A ver Vale Entonces ya sería todo ¿Te vas a ir a trabajar? Sí, tengo que ir a trabajar Tengo muchas cosas que hacer Eh, antes de que te vayas, mamá Ah, es que no tengo dinero para el bus ¿Podrías darme algo? Ah, claro ¿Cuánto necesitas? Unos 800 o 900 dólares Ah, no tengo tanto Venga, te doy seis Muchas gracias, mami A ver Bueno, adiós Cierra la puerta con tus aguas Vale, hasta luego, mamá Te quiero, hijo Día, pásala súper bien ¡Gracias! ¡Hola! Gracias, mami ¡Su corazón! Ay, Dios mío Pero grita lo más duro, mamá Ay, no puede ser Me hace pasar Ay, me hace pasar muchas vergüenzas A mi mamá Pero, chicos Hoy va a ser un día estupendo Voy a salir con Catanuncia Vamos a ir a la piscina Porque está haciendo como 30 grados Y está haciendo mucho 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 calor Así que la he convencido Para ir a la piscina Va a venir por mí En cualquier momento Así que todo el mundo Deje un like Para que este día de piscina Salga súper épico Y comente todo el mundo Sí señor, sí señor Ok, perfecto Vamos a ver a qué hora llegan Está tardando un poco Pero no importa Tengo aquí Una fruta Tengo refrescos Mucha comida Bloqueador solar Dinero ¡Ey! Mamá, se ha pasado Me ha ayudado un montón Ok, vamos a ver Que todo esté bien Abajo está perfecto Puertitas cerradas Ok, vamos a esperar a Catanuncia En la parada de autobús Claro que sí Nadie por aquí Nadie por acá Perfecto A ver cuánto falta Para que Catanuncia venga Está un poco tardada Pero no importa Ay chicos Soy muy feliz Hace mucho tiempo ¡Macho! ¿Catanuncia? ¡Macho! Estoy aquí Perdón por llegar tarde No te preocupes Catanuncia Ya es normal de ti A ver Mira Tengo un montón de ¿Y tu traje de baño? Ah, es que lo llevo en la mochila Ay, es verdad Yo sí me lo llevo puesto Ya, mira Solo es una pantalonetita Y ya ¡Uh! ¡Te quedas súper! Muchas gracias Y la verdad es que me la puse en la casa Porque me da pereza cambiarme Ah, pues no está mal Yo igualmente tengo que cambiarme allí Dale Catanuncia Vamos a esperar el bus Y vamos a pasarla Genial Te voy a mostrar todo lo que tengo Para pasarla bien hoy Fruta Unos refrescos Más refrescos Con hielito ¡Oh! ¡Pres! ¡Qué bueno! Y muchos sándwiches ¡Uy! Tiene una pintada ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! La vamos a pasar Genial Ahora solo tenemos que esperar acá A que llegue nuestro bus De amor ¿Qué? ¿Cómo de qué? No Que nuestro bus A ver Que está Tardón Sí, sí Tardón Ah Bueno, Gancho Está bien Dale Te voy a conquistar Tardón Yo también Se derritió ¡Cata! ¡Cata! ¡Me reti me fundí con el suelo! Era tan joven Como para que se derritiera Ya ni cabecita tiene ¡Ay, Dios mío! Queda más fea Era normal Oye, ¿cómo? ¡Qué más fea! ¿Acaso aquí se veía fea? No, Gatanuncia Estás muy bonita Por eso venimos de meternos A la piscina ¡Sí! Espérame, toca cambiarme Vale, estoy aprendiendo francés Ve a cambiarte En los Vale, pues espérame Ok, perfecto Te espero Gatanuncia Dale, cámbiate ¿Un restaurante? A ver No, aquí no Era por acá Pero, Gancho No me miedes No, no voy a mirar Tranquila Mientras tanto voy a estar mirando Este cuadro Oye, qué cuadro tan bueno ¿Quién será el que está ahí en el medio? Reservado Uy, esta es la cocina Tiene cocina y todo Pero qué mal que venimos un domingo Y está todo cerrado ¿Catanuncia? ¡Qué tremendo traje tan bonito! ¡No te lo había visto! ¡Es precioso! Ya veo Estás divina, eh Muchas gracias, Gancho Menos mal es domingo Y nadie viene a la piscina los domingos Uy, uy, uy No sé Vienen los sábados Estás desocupados ¿Oíste? ¡Uy! Ahora tenemos toda esa piscina Todo gigante Para nosotros solos ¡Para nosotros solitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! Oye, pero ni siquiera Te duchaste Pero bueno Nadie nos ¡Pero si no hay ducha! Exacto Y además Nadie nos está mirando ¡Ok, Catanunto! ¡Oscerva esto! ¡Mira un nadador profesional! ¡Echarse un clavado! ¡Para usted! ¡Que de un cre! ¡Que de un cre! ¡No! ¡Vale un cre! ¡Para me y va a salir! Garra, patada Garra, patada Oye, esta piscina creo que es muy onda para ti Es demasiado onda para mí Pero espera, vamos a dejar la comidita por aquí Porque la vamos a pasar genial Todo sea para pasar el calor La verdad es que es un día muy caluroso Ay, que como estoy haciendo de acá Ya, ya que me puedo tomar Uy, es verdad, pero te puedes tomar Oye, pero no te has echado un bloqueador solar Toma ¡Ah, Mauricio! Ay, verás, si me lo voy a echar Ahí está Dale Dale, yo también me voy a echar un poco para no quemarme Tu, 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 tu El sol no me quema Soy guanchístico Ok, perfecto A ver, voy a llamar a mi mamá un momento Que voy a llamarla para decirle que ya llegué Bueno Vamos a llamarla, que mejor que le llamara cada cinco minutos Qué pereza Ahí está Timbrando A ver, contesta mamá Contesta ¿Mimión? Hola Hola mamá Ya llegué a la piscina y estoy con casa Todo está funcionando muy bien Estamos pasándola increíble ¿Te lo enamoraste? ¡Mamá! ¿Qué? Ya, deja de preguntar eso Lo hice, ¿qué quieres? Mira mamá Voy atrás a la piscina Te quiero Y también, échate el bloqueador, ¿eh? Ya me eché mamá Vale Adiós Adiós Ahí está Perfecto Lo siento, Katas Que mi mamá es muy estricta a veces Con lo de que me tengo que reportar a cada rato Bueno Vale, no te preocupes Pero en serio si no pasa nada Porque la piscina está tan hondo Es verdad No, no pasa nada Igual puedo aprender Mira, he estado practicando Mira Claro que sí Puedo hacerme el muerto No, pero Gachi Espera, ya te voy a salir ¡Gachi, Gachi! Que es mentira Que es mentira Ahí voy nadando Ahí voy Mira La era de hielo me enseñó a nadar Garra Patada Garra Patada Garra Patada Garra Patada ¡Eres un profesional! ¿Has visto, Katanuncia? Y también soy profesional echándome unos clavadotes Observa esto Mira, mira, mira ¡Toma! ¿Has visto? Soy tremendo profesional Es verdad Estás haciendo parkour Mira en la piscina ¡Madre santa! Toma ¿No, Juancho? Buenísimo haciendo parkour en la piscina ¿Has visto? Soy tremendo profesional Katanuncia Tengo una idea Y si jugamos A una competencia de clavados ¡Bomba! Ale, pero Yo quisiera hacer una carrera ¿Una carrera primero? Desde acá hasta el fondo de la piscina Sí Ah, sí ¿Qué apostamos? Ya sé Un dólar Vale Pues yo te apuesto otro dólar Pero si es mi dólar ¿Qué? Es mi dólar ¡Pues lo traigo, man! ¡Es portada! Ok Pues apostemos a ese dólar Ok, está lista A la una Vale Sin trampas, ¿eh? Vale, vale A la una ¡Dos de las tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Garrapatada 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 ¡Gané! eres una noob eres una noob eres una noob eres una noob te gane te gane el baile de la victoria el baile de la victoria el baile de la victoria y los chicos de gala y claro que sí claro oye no te comas la fruta sin mí hoy sí está muy bien pero cada uno que sabes que vamos a hacer así la competición de clavado bomba profesional a ver dale vamos a usar este mismo trampolín ok dale cataluncia de hecho de un clavado oye nada mal perfecto lo he visto lo he visto quédate ahí no para saber a para saber quién llega más lejos saltando qué opinas pero vuelve a tirar vamos a competir a ver quién llega más lejos saltando dale dale a verle voy a dar una mordida a la monzona perfecto gata anuncia a la una a las dos y a las tres vamos vamos que mentira gata anuncia que mentira a ver pues éste otro pues nada mal cada anuncia porque yo me voy a tirar de nalguitas observa como un lago yo a la una a las dos y a las tres pero cata pero qué pasó pero te lo juro que fue sin querer me resbalé estaba caminando así y luego hice para cata bueno voy a recoger mis cosas aquí si yo también espera cata pero nos vemos nos vemos el otro domingo aquí ay dios mío chicos porque siempre lo arruino así me acabo de resbalar y lo estábamos pasando muy bien bueno me voy a mi casa le voy a contar esto y mamá para que se burle de mí no puede ser soy un imbécil dejen un like y suscríbanse también al canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción el que no se suscriba es calvo y aquí en la campanita para no perderse ningún vídeo ahora sí mamá mami chau y a a a a a a a a a